Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debía más Porque ahora pienso en ti, mucho más quiere, mucho más Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debía más Porque ahora pienso en ti, mucho más, mucho más Y ahora quiero que me digas, mi marido no la pena El haberte conocido, porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero de jamás Yo te recibí en mi vida, con amor y placer Si te fuiste muy mala, si te fuiste muy mala Si te fuiste de mi vida, jurándome volver Fue duramente en vano, sé que tú me diste a mí Hijo de tonto, de tonto, de tonto, de lo creí Si ahora pienso de tu lado, si te vas a conocer Cante, cante, ya no te acuerdes Si tú quieres, te entiendo a ti Cuido, cuido ¡El aplauso es!